la modelo e influencer transgénero que es área ahora mixe de 37 años fue encontrada sin vida en su domicilio en tiflis la capital de georgia el pasado 18 de septiembre el medio local jam news dio a conocer que que sería presentaba múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo este hecho ocurrió un día después de que el parlamento de dicho país aprobara una ley que prohíbe la propaganda lgbtq más además de los matrimonios igualitarios y la adopción el portal antes mencionado también informó que hay un sospechoso respecto a la muerte de la modelo se trata de beca ya ya ni de 26 años también influencer y parte de su círculo de amigos los primeros reportes indican que que sería y beca habrían tenido una fuerte discusión lo que desencadenó el incidente horas más tarde beca ya ya ni fue detenido en un aeropuerto de georgia mientras aparentemente trataba de huir también se difundió un vídeo de vigilancia revelado por el canal de televisión metabari en el que se puede ver a beca esperando el ascensor del edificio donde vivía que es área al parecer 15 minutos después se le ve corriendo por las escaleras del lugar que es área habrá mixe con una modelo e influencer transgénero reconocida quien en 2014 anunció su cambio de género en 2018 participó en el concurso de belleza mis trans estar internacional en barcelona españa en su cuenta de instagram la modelo contaba con más de medio millón de seguidores y se describía como modelo actriz y presentadora de televisión hasta el momento se desconoce más detalles de los hechos